Los 5 mejores robots interactivos para niños. Descubre la diversión. He comprado el robot juguete para mis hijos de 4, 5, 6 y 7 años. Estoy muy contento con la compra, ya que es un juguete educativo y divertido. El robot es inteligente e interactivo, con la posibilidad de programarlo y controlarlo con gestos. Tiene muchas funciones, como luces y sonidos. Mis hijos están encantados con el robot. Están aprendiendo mucho y disfrutando mucho jugando con él. Estoy muy contento de haber comprado este juguete para mis hijos. Es un regalo ideal para niños de esta edad. He comprado el Bot C es bloque de construcción robot para mis hijos, y estamos encantados con él. Es un juguete de construcción divertido y educativo que les enseña codificación y programación. El set de robótica incluye 5 modelos de construcción diferentes que mis hijos pueden armar y programar para hacer un robot. El juguete es interactivo y les permite controlar el robot usando una aplicación. Estamos muy contentos con el producto y lo recomendaríamos a otros padres. Es un excelente regalo para los niños, y les ayuda a desarrollar sus habilidades de codificación y programación. He comprado el robot StreamBots, Robby para mi hijo y estamos encantados con él. Es un robot muy divertido y fácil de programar. Tiene 50 movimientos y 20 expresiones faciales, lo que le da a mi hijo la oportunidad de divertirse mientras aprende sobre robótica. El robot es muy resistente y ha soportado los juegos de mi hijo sin ningún problema. Estamos muy contentos con la compra y recomendaríamos este robot a otros padres. He comprado el Remokin Robot Inteligente para mi hija y está encantada. Está hecho con materiales de alta calidad y es muy resistente. La interfaz de control táctil es muy intuitiva y fácil de usar. El robot responde a la voz, y puede grabar y repetir lo que se le dice. Tiene una gran variedad de funciones, como bailar, cantar y jugar música. Está diseñado para fomentar la creatividad y la imaginación de los niños. En general, es un gran regalo para los niños y niñas. Lo recomiendo encarecidamente. Acabo de comprar el Lexibob, Power Man Max Robot de juguete parlante, multicolor, Rob80S, para mi hijo de 6 años. Está muy contento con su nuevo juguete. El robot es muy divertido e interactivo. Tiene luces brillantes y una pantalla LCD que muestra imágenes, juegos y música. Los niños también pueden interactuar con el robot, ya que responde a las preguntas y acepta órdenes. El diseño es moderno y atractivo. El robot es muy resistente y duradero. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo este producto a otros padres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.